Música Bonitos de calinera con sus mujeres hermosas Para salir a bailar en donde están mariposas Para salir a bailar en donde están mariposas Ay, 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 de Galilá Ay, 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 de Galilá Música Por el cerro de la cruz el sol ya se deja ver Por el cerro de la cruz el sol ya se deja ver En el agua de su presa la luna va a aparecer En el bus que se agarrar muy pronto quiero volver Ay, 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 de Galilá Ay, 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 de Galilá Música Música A las dos de la mañana se oye un mar yachito ca A las dos de la mañana se oye un mar yachito ca Música 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 Música